Se pone cola todo largo para arrollar el rollito, hacerlo todo el redondel. ¿Ese rollito de qué es? Es hoja de los libritos de abono, tiene que ser fino, no revista, porque la revista es gruesa y da trabajo para arrollarlo. O sea que tiene una textura distinta a otros tipos de papeles que a ustedes por ahí les resulta mucho más fácil también enrollarlo y poder darle forma. Con la hoja para doblarlo, porque si es grueso es muy, más trabajo le da, y después más trabajo para arrollarlo también, porque es duro. Ramón, ¿y eso se le pone cola, le van haciendo un rollito y después cómo sigue ese proceso? Y después llevamos, se puede hacer juente, otras cosas, ¿cómo es? ¿Qué más estuvieron haciendo? Posapava también se puede hacer. Y se van uniendo esos rollitos, ¿no? Sí, se hacen primero la base abajo, ponerle que le vayan ocho en total, van todos pegados con unas cintas alrededor, se deja secar para seguir trabajando después todo alrededor, van al costado los rollitos, y se van pegando. ¿Y se le pasa algo para protegerlo a ese material, al papel, como algún barniz, algo? No, no, no. No, una vez que ya están todos unidos y se le dio forma, ya está. Sí. Bueno, a eso se le pasa. Rosa, ¿y usted está, digamos, llevando adelante otra técnica? ¿Qué está haciendo? Cuénteme. Estoy haciendo una alfombra de totora. Este material se llama totora, que viene en ovillos. Según dice, son restos de tela que se cortan. Entonces nosotros cortamos en pedacitos todos iguales y tenemos esta rejilla y la vamos colocando en cada cuadradito. La rejilla mide un centímetro por un centímetro. Y ahí va, en cada huequito va enganchada, se le hace un nudo que pasamos las dos puntas por el ojal que hacemos y tiramos y queda la totora ahí agarrada. Exacto. Y Rosa, ¿cuánto tiempo más o menos les lleva terminar esa alfombra? Bueno, yo, por ejemplo, he probado de decirla termino más de dos semanas. Más de dos semanas. Pero yo creo que Ana, Ana Bertolet, las hace más rápido. Porque ella es más experta. Claro, porque uno, bueno, se va perfeccionando también, ¿no? Va aprendiendo, va perfeccionando. Yo cuando empecé me costó muchísimo. Me salteaba, me equivocaba los colores. Por ahí, en vez de seguir por el lado que estaba agarrado por el otro, cuando interrumpí el trabajo, por ejemplo, tenés que tocar y darte cuenta, como yo no veo nada, nada, absolutamente nada, por la textura, porque hay algunas más gruesas, otras más finas. Y si no, pregunto. Pregunto en mi casa por adónde dejé, porque si no, por ahí podés agarrar por el otro lado y... Rosa, cuénteme, este grupo, digamos, es un espacio donde aparte de realizar alguna actividad, ustedes charlan, toman mate. En su caso en particular, como experiencia, ¿qué le pasó a usted antes, cuando no venía a este grupo y después de haber empezado, bueno, con la gente que está hoy, pero seguramente con muchos que, bueno, que permanecen o que se van y vuelven, ¿no?, al grupo también. ¿Qué siente usted? Bueno, yo hace tres años que estoy ciega. Yo tengo diabetes y la diabetes me causó glaucomas, me operaron dos veces de un ojo y un... del ojo derecho y una vez del ojo izquierdo. Pero no, no hubo caso, la perdí a la vista. Y, bueno, estaba en mi casa encerrada, enojada con todo el mundo. Es común en mí que cuando yo tengo un problema me encierro. Es de antes, no es de ahora. Y un día vino una amiga, hacía poquitos días que yo estaba ciega, vino una amiga a visitarme, que no sabía nada todavía, y, bueno, se enteró de que yo estaba ciega. No sé cómo averiguó que estaba este grupo, nunca me lo dijo. Y, bueno, lo llevó en casa, lo invitó y vinieron, este, un asistente social, era Hugo. Sí. Vino Hugo y vino Ana, Ana Bertolet, a invitarme y a contarme de qué se trataba el grupo.